La emergencia por el coronavirus y los problemas que trae consigo han sido la oportunidad para aplicar las diferentes iniciativas planteadas en el denominado programa Valle del Software. El principal reto de la actual administración es reactivar la economía. Vamos a crear nuevas industrias a partir de la tecnología, vamos a capacitar a las personas de la ciudad de Medellín con pertinencia para poder lograr esos nuevos modelos de negocios. Entre las diversas iniciativas está el fortalecimiento de las habilidades de los habitantes de los corregimientos. Con ellos se ha ideado una plataforma para garantizar la sostenibilidad de los negocios y los productos que ofrecen. Tenemos una estrategia muy bonita que se llama compra local, que es una plataforma digital que estamos formalizando, que estamos potencializando, en donde vamos a incentivar la compra local aquí en la ciudad. Por otra parte, se pretende capacitar el sector económico en Medellín y crear así más oportunidades para la inversión extranjera. Vamos a invitar a los grandes inversionistas a que crean de nuevo en Medellín, a que vengan a crear tecnologías, que juntos creemos concursos internacionales de algoritmos, todo relacionado con el Valle del Software. Economía solidaria, esa es la premisa que posibilitará mejores condiciones en materia de reactivación económica en la ciudad, según la administración municipal. 엽. ¡Gracias! Gracias.